Prometiste Estar conmigo Aquí siempre a mi lado Nunca pensé que algún día Tú me dejarías Ahora no puedo vivir sin ti Me haces mucha falta Me haces falta Me haces falta Aquí ¿Dónde estarás? Mi único amor Nunca te olvidaré Siempre recordaré Como es tu sonrisa Nunca podré vivir sin ti Me haces mucha falta Me haces falta Me haces falta Aquí Y esto es Puro Estudio Billonarios Records Para el Copa Luis González Y échale Prometiste Estar conmigo Aquí siempre a mi lado Nunca pensé que algún día Tú me dejarías Tú me dejarías Tú me dejarías Tú me dejarías Ahora no puedo vivir sin ti Me haces falta Me haces mucha falta Me haces falta Me haces falta Aquí ¿Dónde estarás? Mi único amor Mi único amor Nunca te olvidaré Siempre recordaré Como es tu sonrisa Como es tu sonrisa Nunca podré vivir sin ti Me haces falta Me haces mucha falta Me haces falta Me haces falta Me haces falta Amor Me haces falta Me haces falta Me haces falta Me haces falta